Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña Daniel Esponda de El Coprum. Daniel, bastante movimiento en el sector de educación, nombramiento de comisiones, también hablar con respecto al aumento salarial de los maestros, pero ¿qué opinan ustedes como dirigencia magisterial con respecto a esta comisión que ha nombrado el Presidente de la República? Bueno, en primer lugar queremos decir que nosotros desde El Coprum, nuestro compañero Presidente, el profesor Luis Ramírez, hemos insistido en que debe haber un proceso profundo de reforma. Nosotros este tema no es un tema nuevo, nosotros hemos planteado que el país necesita un proceso de reforma educativa, de proceso y no de decreto. Lo que a nosotros nos alarma muchísimo es que se crea una comisión sin la representación de los docentes y de las docentes. Es impensable lograr un objetivo o una reforma sustancial en el sistema educativo sin el concurso de los profesores y las profesoras, porque somos nosotros quienes la vamos a llevar a cabo. Esos dos elementos a nosotros nos preocupan muchísimo y el otro es que el gobierno de la República o los últimos gobiernos de la República han entrado en una dinámica de estar creando comisiones y comisiones y comisiones que no están estipuladas en ninguna ley. Nosotros le hacemos el llamado al Presidente de la República y a todos los administradores del sistema educativo nacional que se instalen las instituciones o los organismos que plantea ya la ley, porque podemos decir con completa autoridad que la ley fundamental de educación ha fracasado, que la reforma educativa que se planteó a inicios de esta década ha fracasado completamente. En primer lugar, las direcciones departamentales de educación pretendían sanear el proceso de concurso, el concurso y el nombramiento de personal, de docentes ha sido más de lo mismo, creo yo que estamos en peores condiciones. Se debe instalar de inmediato la Junta Nacional de Dirección Docente y darle vitalidad real al Consejo Nacional de Educación, quien es el organismo de avanzada, quien es el que debe determinar las grandes políticas educativas y el Consejo Técnico que debe ser el encargado de hacer efectivas todas estas políticas. Ahora, ¿ustedes creen que puedan trabajar como maestros con estas personas que han nombrado el presidente de la República en esta comisión? Porque hay personas destacadas en el ámbito educativo, estamos hablando de la doctora Rutilia Calderón, Sandra Maribel Sáenz, personas que están involucradas en educación. No, sin duda, nosotros no dudamos de las capacidades de algunos miembros de la comisión, nosotros lo que estamos preocupados es que, yo pienso que ninguno de ellos tiene experiencia en educación, en el nivel primario, en prebásica y en educación media, si hay mucha experiencia en educación superior, el profesor Ramón Ulises Salgado es un tipo, un académico de altura, igual la doctora Rutilia Calderón, pero pensamos nosotros que este proceso, por ejemplo, si la educación es laica, ¿qué hace un representante de la iglesia evangélica ahí y no están los profesores? Por otro lado, ¿qué hace un representante de los organismos cooperantes y no están los profesores y las profesoras? Pero yo pienso más allá de eso que no solamente es un tema de integrar la comisión, es desde las visiones de quién se va a hacer la reforma, porque la visión más adecuada para plantear los cambios que se ven de hacer somos nosotros los profesores y las profesoras que nos enfrentamos día a día con los estudiantes en los salones de clase y por otro lado, insistir en este tema del respeto a la ley. La ley ya tiene tiempos y tiene planteamientos y tiene sus organismos, por ejemplo, debe de haber una reforma, según la ley, a los currículos de los bachilleratos técnicos profesionales, que recordemos que este fue un proyecto de praemos para 16 colegios nada más y Escoto lo impuso para todos los bachilleratos a nivel nacional. La misma ley planteaba que tenían que haber sido reformados en el año 2016. Si tuviéramos el Consejo Nacional de Educación funcionando como debería de ser y tuviéramos la Junta Nacional de Dirección Docente, entonces hubiéramos hecho caso a lo que nos mandaba la ley. Es decir, debemos de volver a administrar el sistema educativo como lo establece la ley, pero sobre todo fortalecer las instituciones. Si este país no fortalece sus instituciones, entonces vamos a seguir generando más comisiones y dentro de 5 o 10 años que veamos nuevamente un fracaso de una nueva comisión de educación, vamos a crear otra. Para establecer eso nosotros seguimos insistiendo. Se debe crear una mesa permanente del sector de educación con todos los actores, pero que sean los organismos que manda la ley quienes dirigen, evalúen y certifiquen los procesos de reforma educativa. Muchísimas gracias, Daniel Esponda. Estaremos a la espera de cómo reacciona esta comisión nombrada por el presidente de la República en cuanto a materia educativa, cómo implementa ya lo establecido por las diferentes leyes que tiene el sector educativo. Compañeros, con esta información retornamos a Estudios Principales.